Posiblemente conozcas a Chalino Sánchez por ser uno de los principales cantautores del regional mexicano en los años 90, pero lastimosamente en su último concierto recibiría una carta que contenía un mensaje extraño, o más bien una predicción de lo que le iban a hacer. Es por eso, por lo que en este video verás los secretos ocultos detrás del caso de Chalino Sánchez, así que comencemos con este video. Para comenzar con esta historia, tenemos que saber quién fue Chalino Sánchez, Rosalino Sánchez Félix, fue mejor conocido como Chalino Sánchez o el rey del corrido. Él nació el 30 de agosto de 1960 en el rancho El Guayabo en Sinaloa, México, en una época donde el narcotráfico estaba surgiendo, más que nada por la exportación de marihuana y el opio. Sus padres fueron los señores Santos y Zeronina, quienes venían de un origen humilde que se dedicaban al campo. En total, Chalino tuvo siete hermanos, Armando, Lázaro, Régula, Lucas, Espiridón, Francisco y Juana. Su familia era de bajos recursos y el ambiente en el que vivía era hostil y violento. Llegaría uno de los muchos momentos trágicos en la vida del rey del corrido, pues cuando él tan solo tenía seis años, su padre perdería la vida, siendo un gran golpe para la familia, pues era el que sostenía a la familia económicamente, mayormente dedicándose al cultivo del maíz. Durante su infancia, llegó a estudiar en una escuela primaria que estaba ubicada en un rancho llamado Las Flechas. Sin embargo, Chalino Sánchez no continuaría sus estudios después de la primaria y se dedicó a cosechar maíz, pues quería ganar dinero para poder ayudar económicamente a su familia, pues su padre, quien era el jerarca y el que sostenía a su familia, ya no estaba en ese momento. Otro trágico momento que marcaría la vida de la familia Sánchez sería cuando la hermana de Chalino sería abusada sexualmente, presuntamente por un capo de la droga de un alto rango. Esto pasaría cuando Chalino tenía tan solo 17 años de edad. En ese momento sintió mucho enojo, por lo que decidiría arrebatarle la vida a quien le arruinó la vida a su hermana. Lo encontraría poco tiempo después, desenfundaría una pistola y le quitaría la vida, así cumpliendo con su venganza, dándole un momento corto de paz a la familia, pero lamentablemente este hecho haría que Chalino Sánchez se separara de su familia, pues la mafia lo buscaría para vengar a su jefe, por lo que sin otra opción sería de manera rápida hacia Estados Unidos, cruzando la frontera de manera ilegal, pues no tenía otra opción. Llegaría con familiares al estado de California en Estados Unidos, donde tendría diferentes trabajos, ya sea como lavacarros, lavaplatos en diferentes restaurantes, pues en ese momento todavía no se dedicaba a cantar. Incluso llegaría a trabajar en los campos en Coachella, California. Aquí conocería a quien sería el amor de su vida, Marisela Vallejo Bolaños. La pareja se casó y tuvo dos hijos, Adán Chalino y Cindy Sánchez Vallejo, pero en estos trabajos no conseguiría el suficiente dinero, pues él quería una mejor calidad de vida para darle a sus hijos una buena educación y poder mandarle dinero a su familia que estaba en México, por lo que entraría al mundo de la venta de drogas, pasando desapercibido, pues vendía vicio en cantidades pequeñas, siendo esto un antes y después en su vida, pues en pocos meses llegaría su Armando, Armando. Con él empezaría un negocio ilegal, pues se convirtieron en coyotes, que son las personas que llevan a los migrantes de manera ilegal a Estados Unidos para cruzar la frontera, por lo que aquí encontraría un negocio que le daría bastante dinero para vivir de una forma estable y digna. La familia de Chalino viviría otra tragedia en 1984. El amigo de su hermano Armando lo traicionaría y le arrebataría la vida parándole en diferentes ocasiones, siendo asesinado en un hotel en Tijuana. Eso sería un gran golpe en la vida de Chalino Sánchez, pues hasta ese entonces ya había sufrido bastante. Poco tiempo después, Chalino Sánchez sería acusado por delitos menores, entre ellos por la venta de droga en Menudeo, por lo que sería arrestado y posteriormente encarcelado en Estados Unidos. Sería aquí donde encontraría la que sería su vocación por los siguientes años, que sería la música, pues la muerte de su hermano fue un detonante para escribir corridos. En la cárcel conocería las trágicas historias de los reos que lo rodeaban, entre los que se encontraban personas que se dedicaban al narcotráfico, por lo que les empezaría a componer corridos, más que nada para distraerse. Aquí Chalino compondría su primera canción tras las rejas, y con el paso de tiempo se haría de cierta fama entre los reos del lugar. Chalino Sánchez empezaría a componer canciones para todos aquellos que tuvieran historias interesantes, poco a poco escribiría muchos corridos. Una vez liberado tras cumplir su sentencia en la cárcel, por una recomendación de los contactos que conoció en prisión, pudo ir a los estudios San Ángel, en Los Ángeles. Ahí grabaría sus primeros demos. Sería presentado a un hombre llamado Ángel Parra, quien se interesó en su talento musical, después de escucharlo en una pequeña presentación, pues se daría cuenta que tal vez no tenía la mejor voz para cantar, pues tenía algo que muchos cantantes no tenían, humildad, carisma y una gran forma de conectar con el público, por lo que vio que iba a ser un gran negocio. Ángel Parra organizó una reunión en un estudio denominado Estudio San Ángel, y comenzó a grabar su primer demo en un cassette con un grupo llamado Los Cuatro de la Frontera. Chalino grabó diversos temas y corridos, como Armando Sánchez, una canción en homenaje a su hermano asesinado, El Zapro, Beto López y los Sinaloenses. Irónicamente, el primer pensamiento de Ángel Parra fue que la voz de Chalino era extraña para la música norteña. Sin embargo, después de que Chalino grabara el demo, su popularidad comenzó a crecer en la comunidad mexico-americana, pues en sus inicios comenzaría a tocar en diferentes bares, e incluso muchas familias lo contrataban para que cantara en fiestas privadas. Pero antes de continuar con este video, no olvides suscribirte a este canal para poder seguir viendo videos de este estilo y activar las notificaciones para enterarte sobre más casos polémicos de este estilo. Te lo agradecería mucho. Continuemos con este video. El acento de Chalino Sánchez a la fama fue meteórico y lleno de desafíos. Su nombre empezó a hacerse conocido en 1989, cuando sus canciones estallaron y diversos lugares comenzaron a invitarlo a tocar. Chalino firmó un contrato con muchas disqueras, como Linda Discus, Cintas Acuario, RR, Valvoa, Documentos, Edimusa y Mozart. En ese entonces ganaba bastante dinero con la música. Su éxito fue tremendo, en especial en muchas regiones de Estados Unidos y en México, su país natal. Por su talento único, fue apodado como el rey del corrido, título que sostiene hasta hoy a más de 30 años de su asesinato. Sin dudarlo, Chalino Sánchez sería un antes y después en el regional mexicano, pues nos daría grandes canciones, como Nieves de Enero, El Crimen de Culiacán, Los Chismes, Baraja de Oro, que es uno de mis temas favoritos, que fueron éxitos principalmente en Estados Unidos y en México. Llegaba a ganar entre 10 y 15 mil dólares semanales, pero también le pagaban de distintas maneras, no solo dinero en efectivo, sino también vehículos y armas. Eso se lo ofrecían principalmente gente que se dedicaba al mundo del narcotráfico. Su fama no solo se extendió en Estados Unidos, sino en Baja California, Bella Gardens, Long Beach, Huntington Park, llegando hasta Texas, Arizona y el norte de California, México, Ito, Sinaloa y Tijuana. A pesar de la popularidad de sus temas de amor, las letras relacionadas con el narcotráfico lo llevaron a que fuera objeto de críticas y censuras. Parte de la sociedad consideraba la música de Chalino una glorificación de la violencia y a la delincuencia. Como lo veo yo, decía las cosas que pasaban en México, cosas que los noticieros no hacen en la actualidad. Una de las anécdotas que puedes encontrar contadas por Pedro Rivera, quien es padre de la fallecida Johnny Rivera y de Lupillo, es que era muy amigo de Chalino Sánchez, pues él y Chalino Sánchez en una ocasión irían a una estación de radio a cantar un par de corridos, pero la estación de radio no dejaría que cantara ningún corrido, pues la estación de radio no dejaría que cantara ningún corrido, pues estaban en contra de la violencia que decían sus letras, pero curiosamente estaban a favor de las armas de fuego. Pero la tragedia y las controversias continuaron en su vida. Pocos meses antes de su asesinato, durante un concierto en Coachella, un hombre armado disparó dos veces contra Chalino, pero lo que no considero que Chalino Sánchez siempre llevaba un arma, pues al lugar que iba siempre llevaba fajada su pistola. Chalino Sánchez sacaría su pistola para disparar en contra de Eduardo Gallegos, quien supuestamente era un fan de él, el hombre que detonó la agresión. Chalino Sánchez resultaría herido en un pulmón y estuvo hospitalizado alrededor de 10 días. De hecho, ese suceso hizo que su carrera despegara aún más. Lamentablemente llegaría el día que le arrebataría la vida a Chalino Sánchez, pues el 15 de mayo de 1992 fue a dar una presentación en Sinaloa, cuando en medio de su presentación le entregarían una nota, pero aquí es donde surge la pregunta, ¿qué decía la carta? Pues después de que la recibió, se le notó muy preocupado, pero como todo un profesional, siguió adelante con su tema Alma enamorada, tal vez siendo esta la última canción que cantó. Luego de que terminara el concierto, salió en compañía de unos amigos y de uno de sus hermanos. Estaban dispuestos a ir a una fiesta a celebrar, a pasarla bien, pues vieron que el público se la pasó cantando los corridos, pero lamentablemente no llegaría a esa fiesta. Se haría que en medio de la noche en una calle de Sinaloa, su vehículo, una suburban, sería interceptada por un grupo armado que se supone que eran policías federales, pues así se presentarían cuando interceptaron el vehículo. Le dirían a Chalino que su comandante quería hablar con él a solas. Es así como el rey del corrido no quería poner en riesgo a sus acompañantes, así que aceptó de buena gana y se marchó con este grupo, pero esta sería la última vez que lo vieron con vida, pues aproximadamente a las 6 de la mañana del día siguiente el cadáver de Chalino sería descubierto al lado de una carretera con dos heridas de bala en la parte posterior de la cabeza. Estaba aventado de los ojos y amarrado de pies y manos. Lo enterraron en el panteón Los Vasitos, en la pequeña localidad llamada Los Vasitos, sindicatura de las tapias en Culiacán, Sinaloa. No se supo nunca la verdadera identidad de los hombres que lo acorralaron, y mucho menos quienes fueron los que dispararon en contra de Chalino. Falleció a la edad de 31 años, murió en su tierra natal, Sinaloa. Dejó a una esposa y a dos hijos, Cindia y Adán Sánchez, quien se volvería cantante en honor a su padre. Lamentablemente también tendría un final trágico cuando murió a los 19 años en un accidente automovilístico. Algunas personas tienen distintas hipótesis, como la de haberse enamorado de una mujer que era novia de un capo del narcotráfico, o porque uno de sus corridos pudo haber causado el enojo de una persona importante de la mafia. Incluso se llegó a teorizar que el responsable de que privaran de la vida a Chalino fue alguien del cartel de Sinaloa, más porque la zona donde le encontraron su vida es territorio de esta organización. Esto marcaría un antes y después, pues a partir de Chalino, muchos cantantes del regional mexicano sufrieron atentados, incluso muchos de ellos perdieron la vida, tales como Valentín Elizalde, Sergio Vega o el que sufrió incluso tortura, Sergio Gómez, líder del grupo Capaz de la Sierra. Esto ha sido todo el video de hoy, espero les haya gustado mucho, recuerden dejar su like, suscribirse a este canal, comenten este video, recuerden que su opinión es importante para seguir mejorando, también comenten sobre algún caso que quieran cable sobre él, pero por ultimo, pero menos importante, va a seguirme a Instagram para ponernos en contacto, nos vemos en el siguiente video y que tengan un buen día, adiós. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!